La cobertura del combate entre Juan Manuel Márquez y Timothy Bradley es patrocinada por Baterías LTH, el alma de tu automóvil, Tecnomotos, Motopartes y Mgeza. Gracias muchachos, es un verdadero placer estar con ustedes desde el Hotel Wynn, aquí en el Teatro Encore, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa de los semi-estelaristas. Este reporte es patrocinado por Baterías LTH, distribuida por Lutnica, es el alma de tu automóvil, 80 años en el mercado lo respaldan y los expertos dicen que esta es la mejor batería para su automóvil. Entramos en detalles, la pelea semi-estelar de este próximo sábado será entre Orlando el Fenómeno Cruz contra Orlando Salido, Salido es el que venció un par de veces al pretorriqueño Juan Manuel López, irá contra otro boricua, pero un peleador muy especial porque el año pasado Cruz salió abiertamente ante los medios y declaró ser gay. Hoy hablamos con el Fenómeno, peleador que estuvo en Juegos Olímpicos y que ahora está de frente a su gran oportunidad, a ese chance que ha esperado durante toda su carrera. Estoy ansioso ya de que llegue el día 12 para descargar todo lo que hice por casi 6 meses en mis entrenamientos y nada, muy enfocado, muy tranquilo, muy relajado. Sabemos que tenemos un rival de alta calidad, pero eso no nos va a quitar el sueño de cumplir lo que venimos aquí a Las Vegas a ser campeón mundial. Ayer aparecieron unas fotografías donde se daba a conocer tu vestimenta para el día de la pelea. Se simbolizaba la bandera de Puerto Rico, pero habían otros colores. ¿Qué tú tienes que decir sobre esas fotos que aparecieron el día de ayer? Yo soy una persona que, pues, soy orgulloso de mi país, como dije, ahorita mismo. Siempre tengo mi mano estrellada en mi pecho, en mi corazón. Y muy orgulloso de ser puertorriqueño y muy orgulloso de ser de Puerto Rico. Pero mi ropa es, me identifico yo, ese soy yo. No por eso estoy denegando mi país o estoy menospreciando mi tierra, para nada. Muy contento y que el pueblo deportivo se quede tranquilo, que yo tenga en mis hombros esa bandera y que yo haga lo mejor de mí en la pelea. Mi respeto para él, para haber salido del clóset, como dicen. Lo respeto personalmente y no tengo ningún inconveniente. Pero sí hemos notado que no solamente como persona y como atleta ha sido un cambio del cielo a la tierra. Y de esa manera nosotros hemos, a través de eso, nosotros hemos manejado la situación como él se sienta cómodo. La mayoría de la gente piensa, espérate, es un deporte macho, ¿por qué hace un game metido ahí? Pero Orlando puede pelear. O sea, no te equivoques, Orlando era muy bueno, era de los mejores de su cosecha. Estuvo con Calderón y con Cotto en el mismo team olímpico y era de los mejores de ese grupo. Orlando estaba muy bien y llevaba muy bien su carrera. Después tuvo unos problemas porque cambió de mani y el cambio de promotor le solo afectó. De cualquier manera, habrá una gran atención sobre este combate del sábado. El semistelar entre Orlando Fenómeno Cruz contra el señor Orlando Salido. El duelo de los Orlandos acá en Las Vegas. Este reporte fue patrocinado por Ingeza, que tiene la marca de Sprockets y cadena Riffel. Espectacular. De mucho rendimiento. Es la que buscan los que saben. Y, por supuesto, usted vaya a lo mejor. No vaya por lo más barato porque le puede salir caro después. En Ingeza estamos ubicados de la Clínica Santa María, dos cuadras y media al sur. Llegue. Ahí hay un personal altamente capacitado para orientarle y que usted tenga una mejor compra. En Tecnomoto estamos dándole el mantenimiento siempre a todo meter con los motores encendidos en Tecnomoto. Regresamos a Managua. La cobertura del combate entre Juan Manuel Márquez y Timothy Bradley fue patrocinada por Baterías LTH, el alma de tu automóvil. Tecnomotos, motopartes Ingeza.